Y hoy una gran invitada tenemos en este programa, tú ni te imaginas quién es, Lili Goodman, es una mujer maravillosa, ha estado en nuestra convención varias veces y hoy yo quiero que tú la conozcas. Hola Lili. Hola, un placer estar aquí nuevamente. Uno cuando escucha tus canciones uno dice, ella cómo aprendió a cantar, yo tengo cuatro nietas, me gustaría que ellas cantaran como Lili Goodman. ¿De qué edad empezaste a cantar? Pues desde muy chiquita, nací en un hogar donde la música era, primero era Dios y después la música. Y pues mi mamá muy entregada a la música, mi papá músico, tíos, mis abuelos, ambos cantaban, de ambas partes cantaban. Entonces crecí como que en ese ambiente y cantando desde que tenía cuatro años. Pero honestamente yo no sabía el don en realidad que yo tenía ni lo que Dios quería hacer con ese talento. Así que por mucho tiempo yo tenía muchísimo miedo, no quería abrir la boca, o sea, nada que ver. Pero poco a poco el Señor fue tratando conmigo y empecé a ser parte de los grupos de alabanza en la iglesia desde muy, muy temprana edad y así empezó todo. ¿Y tú naciste dónde? Yo nací en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Y ahí empezaste. ¿En qué momento tú sentiste que ese era tu llamado? Pues fue una lucha, honestamente. A pesar de que a los 13 años ya yo era líder de alabanza en la iglesia, yo era bien joven pero era como que más madura de mi edad. Entonces el pastor sintió en su corazón que Dios le decía que me tenía que poner al frente. Yo peleé con él un tiempo y peleé con el Señor. Pero a los 16 años de edad yo tuve un encuentro personal con el Señor y fue algo que cambió mi vida. Yo empecé a dejar de ver, para mí era como una carga el que me dijeran, tienes un llamado y Dios quiere usarte con la música. Era como una carga para mí. Pero tuve un tiempo de oración con el Señor una mañana y él me dijo, ¿sabes qué? No se trata de que tú quieras hacerlo o no. Me dijo, soy yo que te estoy llamando. Te voy a dar gracia, te voy a dar favor, te voy a llevar a lugares donde jamás has pensado llegar. Y a través de tu música millones de personas van a ser sanas del alma. Eso me cambió, yo caí de rodillas, lloré por un buen rato. Y le dije, Señor, yo quiero que sea tu voluntad, no la mía. Así que después que yo entré a la universidad y me gradué, entonces yo voy a empezar a cantar. O sea, eso fue otro proceso también. ¿Pero qué estudiaste? Estuve tres años estudiando licenciatura en farmacias. No pude terminarla por lo mismo, porque el Señor empezó a abrir puertas sin yo estar empujando, o sea, para nada, sin yo estar promocionándome, sin nada. Pero que tiene la farmacia con la música. Exactamente. Va poniendo una inyección y uno va cantando porque no le duele. O sea, yo quería correr del llamado. Esa es la respuesta. Entonces, pues mi deseo siempre ha sido ayudar a la gente. Con lo que sea, yo, o sea, si eres una amiga y tienes un dolor de cabeza, yo estoy ahí, quiero ayudarte a que te sientas mejor. Y yo creo que en mi corazón, mi deseo era ese, de ayudar a la gente a sentirse mejor. Pero yo no sabía que Dios quería usar mi música para hacer eso, para sanar el corazón de tanta gente, para tocar el alma de tanta gente. Entonces, yo corría de eso. Pero después de estar tres años ahí estudiando, el Señor un día me sacó, pero con lágrimas, de un examen. O sea, y me dijo, no estás obedeciendo, aquí no te quiero. O sea, y me sacó. Y yo le dije, bueno, Señor, si es tu tiempo, hablé con mi mamá. Le dije, abre puertas así, pero cosas fuera de serie, para que me muestres una vez más que en realidad eres tú que estás haciendo esto para mí. No quería solamente cantar por cantar, por grabar un disco, porque tenía buena voz ni nada de eso. Veía tanta gente como que afanada con la fama y yo decía, yo no quiero nada de eso. O sea, si es así, mejor no quiero hacer nada. Entonces, Dios tuvo que mostrarme en realidad que había algo especial, más que voz, más que talento. Que había algo que iba a tocar la gente y eso fue lo que me hizo en realidad aceptar. Tú siempre eres así de fascia. Es que te estaba viendo tan bonita esa chaqueta. Gracias. Bueno, cuéntame el corazón, porque una joven hermosa, que canta como un ángel, debió tener muchos pretendientes. Honestamente, sí. O sea, sin orgullo y sin nada, pero siempre como que yo tenía dos hermanas más adultas que yo y como que las tres, como que habían chicas así como que muy bellas físicamente, pero eran así como de que le perseguían a los chicos y nosotras éramos así como que, ay no, yo estoy en mi lugar, o sea, y el que quiera. Pero esa es una buena lección para las jovencitas que nos están escuchando. El hombre es conquistador y la mujer déjese conquistar. Y yo creo como que eso llamaba la atención de que estar en un lugar donde habían tantas muchachas persiguiendo a los chicos, nosotras éramos como que, ok, si él quiere venir, que venga. O sea, entonces, como que siempre habían muchos pretendientes. Y ya después que grabé y todo eso, o sea, aparecía uno aquí de que Dios me dijo que tú eres mi esposa, otro de que, o sea, cosas así bien ridículas. Y fue un tiempo bien, de mucho desafío, porque, pues obviamente yo siempre digo que... O sea, tú fuiste conocida soltera. Claro, yo empecé a grabar con 18 años, o sea, no, voy a decir mi edad, parece. No, pero empecé bien joven, entonces, pues ya, cuando comencé a mi esposo, conocí a mi esposo, ya fue 2005. O sea, ya, ya sí me conocían, pero... Una de mis hijas, la última, se llama Sarita, ella es predicadora, ella es como su papá, tiene el temperamento. Físicamente se parece a mí, pero ella tiene la habilidad de la comunicación, predica, va a todos los continentes con César. Y muchos jóvenes que estaban rondando a esta nena, yo dije, eso no es normal, de verdad, yo dije, no voy a hacer una noche de oración. Estaba en Sudáfrica, sé que es muy bella, pero la pueden confundir. Claro. Y en esa noche, y ese es un consejo que le doy a todas las mamás, oré y dije, Señor, que no vaya a haber confusión en la nena. Amén. Y porque eran jóvenes, aparentemente hijos de pastores. Así es. Que tenían ministerio, que tenían llamado, pero que ya no se fuera a equivocar. Exacto. Y el Señor me dio una promesa esa noche, como a las cinco, me acosté y yo, tranquila. Al otro día, la llamé, le dije, mi amor, el Señor me habló, no es el tiempo, dedícate a las cosas del ministerio. Pasaron dos años y hasta este año. Gloria a Dios. Llegó el joven indicado. Porque si hay un momento como difícil para la joven. La joven que es conocida ministerialmente. Y es bien importante que el hombre que te está pretendiendo no esté todo anonadado por tu nombre, por el escenario, por la fama, por lo que sea. O sea, entonces yo siempre digo, el escoger la persona correcta para casarte es tan importante como saber cuál es tu llamado en la vida. Un matrimonio te puede arruinar completamente el llamado. Un matrimonio te puede hacer salvar o te puede hacer perder. Entonces, para mí eso era bien, bien importante. Y mi mamá, así como decías tú, ella, desde que éramos bien jovencitas, el Señor empezó a hablar a su corazón de qué tipo de esposo tenía para cada quien. A mi hermana del medio, el Señor le mostró cuando ella tenía 12 años que su esposo era pastor, que ella iba a ser esposa de pastor. O sea, a mí, o sea, siempre me decía que Dios tenía un hombre especial para mí que me iba a apoyar en lo que yo iba a estar haciendo. Y pues, o sea, hasta físicamente Dios se lo había mostrado y todo. No, pero tu mamá es una intercesora. No, ella es, ella es. O sea, el mejor regalo que Dios me ha podido dar ha sido... ¿Y tu mamá predica? Claro, predica, o sea, intercede. Sería lindo conocerla. Claro que sí, es una mujer de guerra. O sea, cuando yo tengo que guerrear, tengo que necesito a alguien así. Mi mamá es la mujer. O sea, Dios me ha dado, me ha bendecido con una mujer que ora. O sea, yo creo que heredo eso ya en el nombre de Jesús porque así crecí la vida ella entregada a la mujer. Imagínate que antes de que comenciara esta convención, el 2015, el Señor me hablaba un poco de la vida de Moisés. Me decía, mira el fruto. O sea, el fruto es Moisés, pero es que está hablando del corazón de la madre. Sí, sí. Y esa madre está dentro de las listas de las heroínas de la Biblia. Así es. Aunque no se habla mucho, sino solo un verso que habla el nombre de ella. Sin embargo, al ver todas las circunstancias que vivió, ella fue una guerrera. Así es. Defendiendo su descendencia. Así es. Y creo que tu mamá tiene que ser incluida dentro de esa lista de heroínas. Claro que sí. Y de hecho, yo la he estado impulsando a que empiece a escribir un libro. De hecho, ya empezó a escribir un libro de intercesión y oración porque todos los milagros que yo experimenté en nuestra familia fueron tan poderosos para que se queden guardados. Y mi mamá era una mujer de que si algo pasaba con uno de nosotros, un accidente o lo que sea, ella no corría al doctor. Ella decía, ok, en el nombre de Jesús declaro que está sano, bla, 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 cinco minutos, ¡pum! El milagro hecho. O sea, completamente. Tenía una medida de fe grande. Una medida de fe increíble. O sea, nunca estaba hospitalizada. En mi familia nadie ha tenido cirugía. O sea, cosas así por la fe de ella y su intercesión y las palabras que ella declara en esos momentos. ¿Y tu papá? Mi papá también fue pastor por muchos años. Ya no está pastoreando. Y fue un gran ministro también de Dios. Y pues era una forma diferente de ministrar más, como de enseñar diferente. Pero mi mamá era como que la... Era la pimienta. Exacto. Mi papá es muy como yo, muy callado, muy... Pero tú eres muy callada. Sí. Solo que cuando soy con alguien como tú, como que conecto, hablo como un perico. Pero en realidad yo soy más callada que otra cosa. Me gusta estar sola. Me gusta estar trancada, tranquila. Soy muy hogareña. Mi papá es exactamente así. Mi mamá es más de que venga a todo el barrio, cocino para todo el mundo. Quiero ayudar a todo el mundo. No, también. ¿Cómo sería la vida de tu padre sin tu mamá? Exacto. Muy aburrida. Bueno. ¿Y no tuviste como, antes de conocer el amor verdadero, algún filisteo? Claro. Pues mira, es triste que estuve de novia con alguien que también ministro y todo eso. Y de esas personas que tienen un carisma para hablar y que se comen a la gente y todo. Pero en realidad su vida detrás era otra cosa. Entonces fue un tiempo, no muy largo de noviazgo, pero fue suficiente. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues había tantas cosas que daban a ver, ¿no? Pero a veces uno como que no quiere ver, pero no había paz entre nosotros. Y había tantos pleitos y tantas cosas y mirando otras chicas y andaba con otras chicas al mismo tiempo y después yo me enteré. Y yo recuerdo que una noche yo le dije, Señor, yo estoy cansada de esto. Yo sé que lo que tú me has prometido a mí no es una vida de angustia ni de tristeza ni nada de eso. Bueno, yo me voy a sentar acá y voy a empezar a escribir. Yo sentí en mi corazón de parte del Espíritu Santo escribir todo lo bueno que él tuviera. Y de un lado de la hoja hice eso, que eran así como tres cosas o dos. Y del otro lado escribir todo lo malo o lo negativo que yo encontraba. Se me llenó completa. Y yo le puse la mano a esa hoja y yo dije, Señor, desde hoy ya paro esto acá, porque yo sé que esto no es lo que tú tienes para mí. Y le llamé y le dije, ¿sabes qué? Es el final. No quiero nada más que ver contigo. Y le dije al Señor ese día, yo quiero sentir algo diferente. O sea, no quiero sentir una emoción así de que, ay, que me gusta, lo que sea. Cuando yo conozca al hombre de mi vida, voy a quedarme tranquila y quiero que algo diferente yo sienta. Cuando conocí a mi esposo, no te voy a mentir, o sea, fue algo único que yo sentí en mi corazón. Mi corazón se quería salir, pero yo no te puedo explicar qué era. Fue algo diferente. Y yo recuerdo, eso fue en Los Ángeles, que nos conocimos. Y yo recuerdo que oré al Señor y le dije, Padre, yo no sé qué va a pasar con Él. Yo no sé qué, pero algo raro se movió aquí que nunca se había movido. Y te voy a pedir como señal que si tú tienes un plan con nosotros dos, que esta noche, no mañana ni pasado ni nada, Él me invite a cenar y me lleve al cine. Cuando estaba firmando autógrafos al finalizar el evento, viene la que era mi manager en ese tiempo y me decía, hey, Lili, el muchacho que conociste esta tarde te está invitando a cenar. Y yo nunca aceptaba invitaciones de chicos en ningún lugar, o sea, nada que ver. Me llamaban creída por lo mismo, pero yo no. Entonces, yo le dije, sí, 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 vamos. Y ella, ok, ok. Le digo, luego te cuento. Nos llevó a cenar y después de cenar, afuera del lugar donde estábamos, había un cine. Y él dice, oye, pero todavía está temprano. Antes de llevarla a sal al hotel, ¿quieren ver una película? Y yo casi di un salto. O sea, y yo, sí, o sea, porque fue exactamente la respuesta a la señal que yo le había pedido al Señor. Seguimos en comunicación. Él me dijo, honestamente, me agradas, quiero conocerte más, quiero tener una amistad. Y fuimos amigos por dos años, habla, habla, a mí, dos meses, perdón. Dos meses, habla, 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 conociéndonos bastante. Y a los dos meses me pidió que fuera su novia, formalmente, en una cena muy bonita, muy romántica. Y duramos dos años de noviazgo y nos casamos. Bueno, pero el tiempo que tú viviste esa mala experiencia, a conocerlo a él, ¿cuánto tiempo fue? Tres años y aproximadamente cinco meses, algo así. Lili, hay muchos jóvenes que han vivido esa experiencia. Que de pronto están en la iglesia, pues uno, sobre todo las personas que han tenido un hogar, en Cristo, que tienen los padres, pronto amorosos, como que el ideal es tener una familia. Claro. Y de pronto se encuentran con algo así, alguien que aparenta ser cristiano, carismático, así como, como alguien que... Con el verbo y todo. Exacto. Pero viene una decepción. ¿Y cuál sería el consejo para que venga la sanidad? Para que venga el amor verdadero. Claro. Porque si no, tú nunca lo vas a ver y vas a estar desconfiada. O puedes decir, nunca me casaré. Exactamente. Todos los hombres son iguales. Claro. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Pues yo diría no juzgar a todos los hombres por ese... Esa mala acción. Ajá. O ese mal testimonio. Exacto. Pues yo creo que todavía hay hombres, hombres fieles, hombres íntegros. Y cada día más yo veo como que esta generación de jóvenes se está levantando como con más hambre de Dios, como con más deseo de buscar más de Dios. Y un hombre que busca más de Dios, obviamente, es transformado. Y es un hombre de integridad y todo eso. Yo creo que siempre es bien importante. A veces las mujeres se enfocan tanto en, ok, señor, el hombre de mi vida y esto y que el otro. O sea, ponernos nosotras en el lugar correcto espiritualmente hablando. Porque dependiendo del lugar espiritual donde tú estés, a sí mismo va a llegar, al nivel donde tú estés, va a llegar ese hombre para ti. Así que yo le aconsejo a las chicas que si están esperando un hombre bueno y creyendo que, bueno, tal vez hay otro mejor allá afuera, procure usted por ser una muchacha de integridad, una muchacha que va detrás del corazón de Dios. Y Dios igual va a poner ese hombre en tu camino. Así que no te creas que ya no hay nadie más ahí afuera. Pues yo tuve esa mala experiencia y todo eso, pero nada que ver. O sea, Dios me dio un marido, o sea, más de lo que yo había podido imaginar, pensar o pedir. Y Dios tiene para cada mujer el hombre específico. Así que no podemos conformarnos con lo primero que llega. No podemos, pues, aceptar cualquier cosita simplemente porque un hombre está guapo o lo que sea. Hay que tener sus estándares bien puestos, ¿no? Y obviamente creer de que Dios va a traer el hombre correcto a tu vida. Creo que muchas se están diciendo... Ay, es que Lili es bonita, fashion, tremenda voz. ¿Quién no se iba a enamorar de ella? Pero de pronto alguien dice, pero yo no tengo voz. De pronto necesito un poquito más de estilo y de pronto no me siento tan agraciada. Una mujer segura de sí misma. Pero qué consejo das. Sí, yo creo que ser segura, porque yo no soy la más bonita del otro mundo, o sea, nada que ver. No, tú eres muy bella. Hay muchachas tan bonitas, pero son tan inseguras que es como un perfume, un mal perfume que aleja los hombres. Entonces, cuando tú eres una mujer segura, que sabes quién eres en Dios, tú puedes andar con tu cabeza en alto y los hombres de verdad van a tener que decir, wow, hay algo especial en ella. Fuera del cuerpo, fuera de los ojos, fuera del cabello. El hombre quiere estar con una mujer que sabe quién es, con una mujer que tiene identidad, con una mujer que tiene propósito. Algo que mi esposo me dijo cuando me conoció, él me dijo que una de las cosas... Me encantaría que estuve aquí cerquita, no sé. No le gusta mucho la cámara. Y él me dijo, una de las cosas que más me atrajo a ti es que tú no estabas buscando un hombre para darte propósito en la vida. Ya tú sabías lo que querías. Y mis puntos estaban tan claros cuando yo lo conocía a él que él sabía, ok, ella no está buscando un hombre para que la haga feliz. Ya yo era feliz. Entonces, sé feliz... Esto me parece importante. Claro. No buscar un hombre para sentirse feliz. Para que te haga feliz. Ya es feliz. Claro, el hombre no anda buscando una mujer amargada. ¿Quién quiere ir a buscar una mujer depresiva? O sea, ellos quieren una... Si soy soltera, sea feliz. Exacto. Y si es de Dios, vendrá el hombre. Así tenga 30, tenga 28, tenga 25, tenga 22. O tenga 50. O tenga 50. O sea, sea una mujer feliz. Alégrese. Yo digo siempre, tienes que tener la habilidad de mirarte al espejo y decir, qué hermosa la creación de Dios. O sea, Dios ha creado algo hermoso. Y aún cuando yo no me siento la más bella, que me levanto un día así como que, ay no, mi cara está muy cansada. Yo empiezo a declarar lo que el salmista decía. Qué maravillosa fue la creación de Dios. O sea, yo soy una mujer creada con detalles. Soy una mujer bella. Soy una mujer hermosa. Entonces, si tú crees eso dentro de ti, hay algo como que brilla más allá. Ay no, yo voy a decir eso. Yo soy bella. No con orgullo. No con orgullo, sino como para... No, 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 no es con orgullo, sino uno decretar. Decretar, exactamente. Ayer, ayer precisamente una líder que quiero mucho acá me dice, ay pastora, quiero decirte algo. Por primera vez hice la oración correcta. Porque ella ha sufrido de sobrepeso por mucho tiempo y yo siempre trataba de motivarla, porque aquí he querido que todas entren, como que entremos en un entrenamiento. Porque yo también tendí un poquito a verme como más escultural. Ajá. Entonces, me dijo, por fin hice, pude hacer esa oración. Le dije, Juan, me dijo, sí, señor, quiero ser bella. La belleza que tú me quieres dar. Exacto. Y fue impresionante cuando le vi el rostro. Dije, ella ya tiene la sustancia. O sea, no quiero ser como alguien, sino soy única, soy amada, soy aceptada, tengo propósito. Amén. Y eso es lo importante. No se trata tanto de, a veces, ni del peso de la gente. O sea, a veces la gente piensa. Ah, no, pero es que tú pesas. No, pero. Pero tú no te cuidas ni nada. Es mi contextura. O sea, así soy, tengo huesitos muy chiquitos, entonces ahí no puede crecer mucha carne. Pero sí me cuido y todo, pero me cuido para estar saludable, ¿no? Y cuidar el templo. ¿Y tú qué? ¿Cuál es la comida principal de República Dominicana? Pues mira, yo soy, yo soy de comer de todo. O sea. Pero, ¿cuál es la comida principal? Es que hay varias y hay muchas que son como colombianas. Habichuelas, muchas patacones. ¿Y comes mucho habichuelas? ¿Qué comes más? No, como más patacón. ¿Quiere tener la voz de, coma patacón? No, como más patacón, mariscos, pollo. Eso no engorda, el patacón no engorda ni nada de eso. Bueno, no sé, pero me gusta mucho comer pesado, o sea, sí. Y gracias a Dios, porque mi metabolismo es muy acelerado y si como ensaladas tres veces a la semana, me desaparezco. Ah, pero entonces es tu metabolismo. Claro. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sea que comamos o bebamos, todo hacerlo para la gloria de Dios. Yo tengo una, bueno, una amiga muy cercana y el Señor me habló empezando este año, tienes que ayudarla a bajar de peso. Pero yo dije, Señor, Dios mío, ¿pero cómo hago? Entonces lo primero que hice era como crear una atmósfera. Claro. Entonces ella vivía en Colombia, se fue a Miami, porque allá vivo yo, y empecé a orar. Dije, Señor, guíame los pasos. Y pues con ella también vino cada persona que se requería, la persona que nos ayuda en el ejercicio. Mis hijas como les encantaba la danza, yo les tenía como un salón de danza. Y bueno, se llevó a cabo todo el plan. Pero luego ella me dijo, ay, me gustaría de pronto en las tardes hacer otra actividad. Y me fui a un lugar, por internet, bueno, fuimos donde se hace boxeo. Yo no sé cómo se llama eso, que le enseñan a las mujeres. Y esa noche, bueno, pagué las clases, eran como ocho clases. Esa noche se me fue el sueño. Porque el Espíritu Santo me dijo, hija, ojo con eso. Y eso de pronto es una, quería hablar de esto, porque me dijo, recuérdalo de Romanos 12. Uno, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, tú puedes presentar tu cuerpo en diferentes altares. Yo puedo, hoy cuando estábamos en la convención, cuando tú estabas dirigiendo la adoración, estábamos presentando nuestro cuerpo. Y es como que yo le digo, Señor, te entrego mi cuerpo, que es este vaso. Y pues la Biblia es muy práctica. Te entrego mi vaso, que es mi cuerpo, pero lo de adentro también. Y él me dijo, ese no es el altar correcto. Y entonces, eso lindo que estabas haciendo, tal vez ahí se iba a ir la fe, la confianza. Mira, fue una revelación, eso fue hace dos semanas. Yo me arrepentí. Yo dije, Señor, perdóname. Porque muchas veces son decisiones como que tan simples, cotidianas. Voy a ir al gimnasio, voy a ir a tomar estas clases. Y no oramos. No, tú tienes que orar primero, porque donde esté tu cuerpo, luego viene el segundo verso. Dice que viene la renovación de la mente. Si viene la renovación de la mente, no es esa mente carnal, porque la mente carnal está en enemistad contra Dios. Entonces, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, tiene que ser la mente de Cristo. Cuando yo he crucificado el yo en la cruz, pero si yo llevo el cuerpo a un altar, que es el incorrecto, va a venir una mente entenebrecida. Una mente que no puede obtener, bueno, y el corazón y el alma, la fe que mueve montañas, la montaña de la enfermedad. Mira, eso fue una lección para mí. Eso fue hace dos semanas. Dije, Señor, perdóname. ¿Y no es hermoso cómo Él quiere guiarnos en nuestro día a día? En todo, en todo, en todo. Yo ahora también estoy tan feliz. Esta convención ha sido extraordinaria. Extraordinaria. Mira, yo, o sea, nosotros empezamos la red de mujeres hace 18 años, sí, como 18 años, ¿no? Y yo nunca predicaba, porque me pasaba algo como a ti. César me decía, mi amor, pero si tú eres mi esposa, tú tienes un mensaje. Y yo decía, César, no me pongas a predicar, por favor, yo te suplico. Eso es una responsabilidad muy grande. Yo tengo que ayunar, orar, interceder 40 días, pero en el fondo era un temor. Claro. Y cuando pasaba al frente, yo cogía el micrófono, decía dos palabras y me quedaba en blanco la mente. Y ahora el pastor. Y así fue por muchos años, por más de 15 años. Wow. Pero cuando yo nacía, la red de mujeres, ¿qué es el propósito? Mira, yo era la mujer más feliz. Wow. Yo quería estar las 24 horas con las mujeres. Quería enseñarles. Ajá. Tanto que César me decía, ¿cuándo me das una cita, mi amor, que te olvidaste de mí? Y algo curioso, que ahora me está pasando lo mismo. Entonces, yo ahora, ay, señor, lo de las mujeres, será que viene algo nuevo. Y siento que viene algo nuevo. Y Lili, pues, pienso que tú también eres parte de esa nueva generación, esa voz. Es muy importante ser un adorador. Amén. Ser, estar como en ese lugar. Amén. Correcto. Diariamente. O sea, yo creo que eso es clave. Y las mujeres tenemos que, bueno, tener instrumentos que nos lleven a ese lugar. Amén. Amén. Bueno, casi prediqué, pero bueno, ahí te estaba contando algo. Hermoso. El otro, ¿cómo te inspiras? Porque esas canciones están lindas. ¿Cómo te llega la inspiración así? Me llegó la inspiración. No, no, no. Bueno, hay muchas canciones que hay que darlas a luz casi. Hay que pasar procesos bien duros a veces y de repente en un momento, boom, o sea, de esos, estás clamando a Dios, estás. ¿Tú compones en inglés o en español? En los dos, pero, bueno, muchas veces escribo ideas en inglés, mucho. Pero entonces después lo hago en español y todo eso. Pero cada canción, la inspiración es diferente. Por ejemplo, hay una canción nueva que va para mi nuevo CD, que fue, estuve pasando en un proceso así bien, donde el enemigo me quería inmovilizar prácticamente para continuar con la música. Era como que si ya no tenía ganas, como de ya me quiero quedar en casa. O sea, fue 2012. Y así literalmente le dije a mi esposo, yo creo que ya estoy lista para descansar. O sea, ya no quiero estar viajando. Porque de pronto los viajes son agotadores. Claro, entonces, pero pues tú le buscas toda la lógica, ¿no? Pero era un ataque del enemigo, o sea, y tantas cosas que yo vi, ¿no? Después que era simplemente era un ataque. Entonces, ahí estaba así como completamente desganada. Y yo recuerdo que una noche el Espíritu Santo me levantó a las 11 de la noche. Bueno, no me había acostado. Mi esposo decía, ya estaba acostado. Y me dijo, vete al baño. Entonces, cerré la puerta y empecé, me puse en el piso, empecé a orar, empecé a orar. Y ahí el Espíritu Santo empezó a guiarme hacia dónde me quería llevar en el momento de intercesión. Fue un tiempo poderosísimo. Y yo pude ver que en el infierno se habían, habían desatado palabra en contra de mi ministerio, en contra de todo eso. Y eso era lo que yo estaba sintiendo, la influencia, ¿no? Y el Espíritu Santo me dijo, cierra toda boca que se ha abierto en tu contra ahora. O sea, fue un tiempo preciosísimo de adoración y de intercesión y de guerra. Y boom, de ahí nace una canción. O sea, en esa noche. ¿Y cuál canción fue? Es nueva. No, todavía no. No nos da las primicias. Todavía no está, no está fuera ni nada. No lo hace grabado. Ni la ha grabado ni siquiera. Entonces, son momentos diferentes. Ser experta en tapar boca de leones. No tan dramático. Y algo así como, un ejemplo, la canción Cúbreme. O sea, fue en un hotel. O sea, de repente estoy así bañándome y empiezo a adorar, empiezo a adorar. Sale de la nada, cúbreme, abrázame y escóndeme. O sea, boom, boom, salgo corriendo al baño, empiezo a escribir, boom, es una canción. Entonces, cada... ¿Y todas las canciones tú las... No todas, no todas. La mayoría del álbum Sobreviviré, Cúbreme, solo esa. Pero el álbum Sin Miedo a Nada, donde está la canción al final y todo eso, yo escribí en diez de las canciones. Y del álbum Amor, Favor, Gracias, escribí prácticamente todas las canciones. Así que... ¿No ha compuesto canciones románticas? Fíjate que no. Por ejemplo, yo decía eso, yo decía nunca un un CD, por ejemplo, para los esposos. Claro. Porque a mí no me gusta... Me ha pedido mucho eso las mujeres. Me dicen, Lili, hay canciones para las esposas, pero no hay para los esposos. A ver si me inspiro un día de estos. Y César, como te conté hoy, que él es un escritor. Pero es muy romántico también. Entonces, cuando hace como tres años, él tenía que viajar mucho, porque nosotros tenemos un niño pequeño. Y por eso, él entró a estudiar y yo no me podía mover. Yo le dije, no, mi amor, este tiempo estoy acá, tú viajas. Entonces, él como que vino esa idea. Dijo, ¿cómo no menguaren el amor? Claro. Que los dos hemos sido muy felices. Sí. Somos muy amigos, compañeros, pero hay un amor profundo de admiración y de respeto. Entonces, él dijo, como voy a estar viajando tanto, y era Asia, Europa, y no es fácil. Entonces, él le vino la idea, voy a empezar a componerle canciones. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo a mí me habló, quiero que dances. Yo nunca había danzado. Yo no danzaba, yo, pues aquí las jóvenes danzan. Y yo decía, yo danzara, pero al frente a uno le da un poquito de... Entonces, yo decía, hey, señor, ¿estás seguro o no te estás equivocando? Me dijo, no. Y era al mismo tiempo. Entonces, él me mandaba un poema. Al principio eran como lo que uno manda en un correo electrónico, pero luego él se fue especializando. Y era impresionante porque yo me levantaba en la mañana a tomarme el café, abría mi iPad, y era lo primero que yo tenía que escuchar, leer. Y cuando yo leía eso, mira eso, cómo tocaba el corazón. Yo empezaba a llorar, pero era impresionante. Yo lloraba ahí como... Y era como que él me pastoreaba, como que él profetizaba. Entonces, él me hizo poemas a los ojos. Era un tiempo que también me vino como un dardo del enemigo por el problema que había tenido un poquito de mi voz. Entonces, yo dije, no, yo no voy a volver a hablar en público porque eso, qué aburrición estar uno todo ronco y así yo. Y ese día me llega un poema, Quiero oír tu voz, de Cantares. Era así, era impresionante. Era pastoreándome. Y entonces mi hijo Matías, que tenía cinco años en ese entonces, me mire y me dice, mami, ¿por qué lloras? Y yo, porque tu papá me toca el corazón. Y me dice, pero ¿cómo es tocar el corazón, mami? Digo, con poemas. Esa tarde me hizo el primer poema, mi hijo, que tiene cinco años. Y fue algo... Entonces, yo le dije, un momento, mi amor, ¿puedes repetir el poema? Voy a grabarlo. Lo grabé, lo tengo grabado y es el primer poema. Y ahí empieza como algo tan lindo en nosotros. Y César, yo le hacía una pregunta a César. Mi amor, si retrocediera el tiempo, ¿qué cambiarías en nuestro matrimonio? Y él me dijo, sería más romántico. Y yo creo que ese es un mensaje que se requiere. Y pienso que eso es súper lindo para los matrimonios. Y me impresiona porque, ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Vamos a cumplir 40 años. Uf, y tener todavía... Solo 40. El brillo y la pasión y todo eso es hermoso. Bueno, yo cuento como que si hubiéramos vuelto a nacer después del atentado. Entonces, solo tengo 18 años. Pero qué hermoso y los felicito, de verdad. De verdad, los felicito. No, gracias, gracias por servir al Señor. Amén. Gracias porque eres muy alegre. Amén. Gracias por esas canciones. Gracias porque también supiste esperar. Amén. Porque es verdad, un matrimonio, en el temor a Dios, es un canal de bendición. Amén. Y tú estás hasta ahora empezando. Amén. Por favor, no pares. Amén. Hoy hay una declaración del pastor César, que la leíamos esta mañana, que es interesante porque es quitando la parálisis. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Guau. Y yo creo que la red de mujeres entra en esa etapa. Amén. Y esas mujeres alrededor del mundo, que tienen un llamado muy poderoso. Y tú tienes un tremendo llamado. Lili, no, el Señor, siempre muy unida con tu esposo. Amén. Me parece que es extraordinario que sean ese equipo. Amén. Sigan viajando. Amén. Pocas, tiempos también para descansar por la familia. Y estamos esperando ese nuevo CD. Amén, amén. Bueno, y una última palabra que quisiera dar a todas estas amigas, amigos. Pues, estoy tan contenta y me siento muy llena con todo lo que hemos estado hablando. Y la palabra que me diste allá en el escenario fue como una palabra ya, o sea, de ahora. Así que me has bendecido mucho y... No, y es verdad, a mí me la presentó fue el Espíritu Santo. Amén. Así como hoy comenté. El mejor promotor. Sí, porque yo no te conocía. Amén. Yo no te conocía. Y yo decía, pero esta nena, ¿de dónde salió? Esta nena es tan hermosa. Y yo era, tráigame en un CD de ella. Y fui y le dije, Lorena, por favor, ¿tú conoces a esta? Mami, si es muy conocida. Le dije, mi amor, perdóname, pero yo no estoy en el mundo de la música. Por favor, me la invitas a la convención. Y gracias por venir a Colombia. No, gracias. Estoy demasiado contenta. Amo mucho a Colombia. Amo mucho a este país. Y a ustedes, he aprendido a amar muchísimo. Las mujeres tienen una energía impresionante para adorar a Dios. Y me encanta que ellas están listas, que no tienes que empujarlas y ellas están listas para entrar en la presencia de Dios. Así que, nada, gracias por todo el cariño. Gracias por todo el apoyo, el respeto que siempre le han dado a nuestro ministerio. Y nada. ¿Y comes tu Instagram para seguir? Ah, claro, claro. Es arroba Goodman. Goodman es G-O-O-D-M-A-N. Porque a veces escriben mal y no me encuentran. Lili, L-I-L-A-T-I-N-A-L-L-I-Y. Arroba Goodman, Lili. Bueno, una nueva amiga. Gracias, Lili. Claro que sí. Gracias a ustedes. Yo creo que vamos a tener también un compromiso de estar orando por ti. Amén. Cuando tú tengas como presiones o lo que sea, tú nos escribes. Amén, amén. Porque no solamente es disfrutar de este ton y este talento tan lindo que Dios te ha dado. Hay momentos de batalla, de dificultad. Amén. Y sí, tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Bueno, esta era mi invitada especial, pero más que esa hermana fraternal, hermosa, que hoy nos ha bendecido en esta tarde. Dios les bendiga. Bueno, ¿qué pasó el 9 de noviembre del 2014? La persona que empieza a empujar la rueda lo hace muy fuerte. Ella me cuenta, mami, yo ya llevaba varias veces diciéndole no más, no más. Y lo que ellos me cuentan, ella estaba con su hermanito menor subido en la rueda. Y el niño voltea a mirar y a mi hija se le ha desprendido en un tironazo, algo inexplicable, el 40% de su cuero cabelludo. Literalmente sentí como si alguien muy grande se parara detrás mío y me abrazara y me dijera, aquí estoy. Y como si me dijera, este era el momento de prueba, pero yo estoy aquí. Bueno, yo les diría que es tiempo de dejarte amar por Dios. Dios está contigo en ese momento difícil, en esa circunstancia. Él te ama y Él ha diseñado y tiene todo el poder, su sangre, su amor, su consolador, que es el Espíritu Santo, para ayudarte y sacarte de este momento de prueba.